Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, va, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Hola, buenas a todos, chavales! Bueno, pues aquí estamos en el canal de Informe, comentando Informe, y estamos en la última partida de este fin de semana, en un chat de tres de nuestros vídeos, y os voy a hacer un resumen rápido de qué va esta sección, para los que igual no sabéis de qué va, o sois nuevos en el tema, y estáis viendo por primera vez este vídeo, porque ya hay un montón, ¿no?, en la lista de reproducción, que la tenéis en descripción, y ahí tenéis también en descripción todo lo necesario para enviarme los vídeos, ¿no? A la cuenta de Informe los vídeos en los cuales haya arrebatos rampantes y furias, y a la cuenta de Informe vídeos enviáis las que no tengan ningún tipo de racha. A Informe Clips enviáis, indicando en el mensaje del vídeo el minuto de la jugada, pues una manita, o dos francazos, tres o cuatro francazos en la cabeza, bueno, una jugada muy buena que te salga por ahí aleatoria, ¿no? Y pues me decís en el mensaje del vídeo el minuto exacto de la jugada y el tipo de jugada que es, para cuando yo coge el vídeo, pues poder ir ya directamente a editarlo. Subo cuatro vídeos cada fin de semana, dos y dos, y pues yo los voy subiendo según van llegando y descargándose. ¿Qué pasa? Muchos no se descargan, otros, pues que actualizan todos los martes, pues no se me descargan, al darle yo a descargar el mensaje, automáticamente desaparece el mensaje y no se descarga el vídeo. Otros, el vídeo, ya ahora no pasa tanto eso, pero bueno, algunos el vídeo pues lo pones y luego se cuelga, se queda colgado el vídeo, pues sería un motivo también por el cual no lo subiría. Y bueno, pues, yo os digo, a veces es un poco suerte también que te suba el vídeo por culpa de esas cosas, ¿no? Cosas que ninguno de nosotros podemos controlar, ni yo ni vosotros. Así que nada, pues vosotros enviar la partida y cuando toque se subirá, ¿ok? Siempre y cuando se descargue bien y todo eso. Nada más, estamos aquí, chavales, con As de Oros, jojojo, del Clan 3S3, estamos en un todos contra todos y si estoy hablando todo esto antes de darle al play, es porque le voy a dar al play. Aquí lo tenéis, estos son todos contra todos, As de Oros, jojojo, a tope y la partida no dura más que tres minutos, chavales. Así que por eso, esto lo tuve parado hasta ahora, para explicaros todo esto. Con recuerdos, para descripción todo. Y bueno, pues, aquí el primero, que se quiere poder bravo, y ahí lo dice la medalla. El primero, muy bien, que se quede ahí, invisible, ¿qué le dices? Tíralo la granada, que se quede invisible. Pues sinvergüenza, que se quede invisible y tíralo la granada. Y se la tires, no, no, ya murió, ya ha desaparecido. Bien, bien, otro que va a caer. Te pillan pelotas, muy bien. ¡Eh, que ha dado que este no se entera, mirad! Yo voy a mi bola por aquí y tal, voy paseando por aquí, pero ya hay mucha fiesta ahí y nos damos a la fuga. Nos damos a la fuga porque ya había uno por la espalda y dos de frente. Al final, pues, cae, cae alguien. Es un poco una lotería con tanta gente, ¿no? Bueno, otros dos que caen, ese debía estar blandito de luchar con el otro. Y nuestro amigo As de Oros, jojojo, de momento triunfa en Oros, lo que es la partida, ¿no? Como podéis ver, pues, ya lleva 5-0, chavales, 5-0. La racha ya, ¿eh? Muy bien. Ya sabéis que aquí el que mata 15 gana, esto es todos contra todos. Free for all, free for all, yes, let's go. Bueno, y de momento triunfa en Oros la partida, chavales. ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Y otro que va a caer? ¡Ay, no! ¡Que te lo roba aquel! Pues por ladrón. Pues quien roba ladrón tiene 100 años de perdón. Y ahí lo tenéis, comando. Muy bien, desgraciado, para que me robe las muertes. El Taurus, pero yo Taurus, for Taurus, a tope, vamos. Y bueno, ya lleva 6-2. Muy bien, ¿otro que va a caer? ¿Dónde vas? Ven para aquí, pillín, que ya estoy teniendo yo aquí centrado. Cuidado, cuidado por la espalda, nos damos a la fuga. Nos damos a la fuga, que viene uno por la espalda y le vamos a hacer la 13-14. A ver si viene. No viene, ¿no? Para hacerle un empujoncito. Entonces vamos por aquí, envolvente. La envolvente. ¡Hey! La 13-14. La 13-14. ¡Mira, mira lo este! Acaba de hacer respawn el pobre desgraciado. ¡Ho, ho, ho! ¡Triunfa en Oros! Muy bien, doblete por el ojete y... Ya lleva 8, 8 cerdos. Otro que va a caer, que viene el respawn. Cuando persona da un paseo por la playa, por ahí, por el paseo fluvial o por el paseo marítimo. ¡Y me timbra el butanero! ¡Qué desgracia! ¡Vengo ahora! Voy a abrir el butanero. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ya estoy aquí. ¡Qué oportuno el butanero, tíos! Hombre, son las 8 y media de la mañana del viernes. Y aquí estoy comentando esta partidaza de As de Oros. ¡Ho, ho, ho! Y... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que... Que me timbre el butanero, ¿sabéis? Y bueno, pues ya lleva... Que se cargó la respuesta que me da ya el Hammer. Muy bien, porque es que no estoy enterado, porque vengo de abrir la puerta. Pero bueno, que ya lleva 12, 13, ahora con este mal número de sinocleta. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese bugueado? 14 ya, chavales, comando, 4 elementos. Ya se hizo la furia por ahí, no la canté. Ya os digo, porque me timbre el butanero en el momento que era. Y el arrebato para finalizar la partida. ¡Qué alegría que lo furia! ¡Qué as de Oros! ¡Ho, ho, ho! Se ha hecho la furia. Y se tira ahí y muere menos que un gato. Y se ha hecho el arrebato. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, todo lo necesario lo tenéis en la descripción para enviarme los vídeos. Y bueno, pues perdona, de Oros, gracias por la partida que me enviaste. Y perdona por los comentarios que me timbrá el butanero. Me cachis en la mar, ¿ok? Así que nada más, chavales. Ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos. Como digo siempre, chavales. ¡A viciar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!